A ver ese grito cuyano, a ver, no hace mucho Mi negra se me ha sentado, a la mar, la guía llorada Dínde mi negra dónde andará A ver ese grito cuyano, a la mar, la guía llorada Dínde mi negra dónde andará La viento a ti negra, la viento llorada Si el viento en la vida, la guía llorada Dínde mi negra dónde andará Dínde mi negra dónde andará Dínde mi negra dónde andará E mi negra dónde andará ¡Gracias! 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 Sólo hay presente rima a ti a algo que le digo y te miré a dónde atrasar. Te pindan en tanto nada, no creo adoré tan digno, y te pindé cada día más. La pinto a mi negrá, la pinto llorá, si pindé trajona, le ángua cada doma. Dejéla venir llorando, que llorá y le consolá, límite mi negrá, donde andará.